Quiero decirte, me enamoré de ti Y si me preguntan, ¿qué es lo que veo en ti? Y yo les diría, eres todo para mí Eres la princesa que yo soñé Eres la mujer que siempre me leé Fueron tus ojos, vi tu interior Eres la mujer que me cautivó Eres una estrella fugaz Cruzando por el cielo tan lejos de acá Tengo un deseo en particular Y que estés conmigo por la eternidad ¿Cómo decirte lo que vales para mí? Y no alcanzaría las canciones para ti Y no lo podría tan siquiera imaginar Que tu sonrisa me iluminó Que yo te amo sin condición Eres la que llena mi inspiración Quiero cuidar tu corazón Eres una estrella fugaz Cruzando por el cielo tan lejos de acá Tengo un deseo en particular Que estés conmigo por la eternidad Que estemos juntos por siempre Que estemos juntos por siempre Quiero que estés conmigo por la eternidad